Leopoldo López Gil, padre del arrestado líder de la oposición venezolana Leopoldo López, se entrevistó con dirigentes políticos en Bogotá. El empresario fue recibido en la Comisión Segunda, donde explicó a los senadores la crítica situación que atraviesan los venezolanos por falta de alimentos, medicinas y garantías ciudadanas. Venezuela hoy tiene un 80% de su población sometida a pobreza, a una pobreza indigna, sin alimentos, como lo decía alguien, que ahora se ve la gente recogiendo basura para poder comer.